Hola, bienvenidos aquí con Xelica, gracias por estar una vez más en mi canal. Hoy les vengo con un video sobre los productos favoritos de principios, mediados y finales del año 2012 y que sigo usando este año. Por eso titulé el video como productos favoritos hasta el momento. Y bueno, son una variedad de productos, la verdad es que son muchísimos productos que quería mostrarles, compartirles para que ustedes pues los conocieran y tuvieran una idea de ellos antes de comprarlos. Escogí dentro de todos los productos que he utilizado, solo una parte para mostrárselos, para que los puedan conocer. Entonces pues hay una variedad, hay productos de maquillaje, perfumes, hay productos para el cabello. Así que bueno, este no tiene un orden específico. Voy a comenzar por lo primero que vaya sacando y les voy mostrando. Pues algo que sí voy a colocar en primer lugar, porque para mí ha sido muy importante esta adquisición, son estas brochitas de Ico Tools. Son cuatro brochitas. Estas brochitas que son elaboradas con bambú y con fibras, son fibras de nylon, de poliéster. Así que son sintéticas, los pelos son sintéticos, pero realmente no tienen nada que envidiarle a las brochas de pelo natural, porque son extremadamente suavecitas. La verdad es que no tengo quejas de estas brochas y me han sido muy útiles. La marca es Ico Tools. Y bueno, viene una brocha para el rubor, viene esta brochita para los polvos sueltos o para el polvo compacto. Esta brocha para difuminar, que me encanta. La verdad es que pues aquí en Colombia se me hizo muy difícil conseguir una brochita aquí específicamente en Cartagena. Conseguir una brochita de estas para difuminar es algo difícil, una tarea complicada. Me tocó visitar muchísimas tiendas, hasta que llegué a Fesco y conseguí este tuchito con estas cuatro brochitas, que incluía esta brocha para difuminar. Así que realmente no tengo mucho conocimiento, mucha experiencia en brochas para difuminar. Así que esta es mi favorita, porque es la que hasta el momento me ha servido para crear efectos muy bonitos en la sombra. Y esta brochita yo la utilizo para aplicar la sombra. Como dije en un video anterior, agarra la sombra así como una manito y se adhiere bastante sombra en la brocha. Así que es muy útil la brochita. Realmente yo no utilizo muchas brochas. Con estas brochas, estas cuatro brochitas yo me defiendo. Así que por eso las incluyo aquí en mi favorita. Buenísimas las brochas. Otro producto que he utilizado mucho ha sido esta base de Revlon Color Stay. Esta base me gusta muchísimo porque, bueno, la verdad que he probado muchas bases y como mi cutie es tan grasoso, la que más me ha servido ha sido esta. Aunque en el momento estoy utilizando otra base que ya se ha ido posicionando dentro de mis favoritos. No la voy a comentar aquí en este video, pero bueno, creo que está superando un poco a esta Revlon Color Stay. No sé, eso lo dirá el tiempo. Pero realmente me quedo por el momento con esta porque es la que más he utilizado. Ya prácticamente está acabada. Ya me quedan como un dedito nomás. Pero es una base muy buena. Va muy bien con mi tono de piel. Yo la aplico y ella se fija fácilmente. Hay que aplicarla muy rápido porque se seca y te deja la piel así enseguida mate. Así que esta para las personas que tienen cutie graso es excelente. La de Revlon Color Stay. Otro producto que tengo que colocar entre mis favoritos es esta pestañina de Maybelline. Es la Turbo, que es esta negrita con letras rojas. Esta pestañina a mí me sirve demasiado. Me gusta muchísimo el efecto que da. Ella alarga mucho las pestañas y las pone más vecesitas. Así que es una pestañina que a mí me sirve muchísimo. Me gusta mucho. Esta es, este es el aplicador. Es así garguito. Y muy, muy buena pestañina. La verdad a mí me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta el acabado que deja en las pestañas. Y me puedo dar varias capas sin ningún problema que me deje grumos. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Así que esta la coloco entre mis favoritos. Otro producto que he utilizado mucho ha sido este gloss. Beauty Rose Lip Gloss de Victoria's Secret. Este que tiene muchísimos destellitos. Me gusta muchísimo este producto porque es un gloss que no es pegajoso, que no te crea como, como piel suelta, que no te deja como piel sueltica, ni nada. Es un gloss súper, súper bueno. A mí me encanta. Te mantiene ese brillito en los labios que me gusta. Entonces yo lo aplico solo o lo aplico encima de un labial y buenísimo, buenísimo. Me encanta estos gloss de Victoria's Secret. Otro producto que tengo que mostrarles, esta sombra, esta sombra de Clarins, que la he usado ya, la usé en un video anterior, que es una sombra, como dije en ese video, que es entre café, morada y lo sé. Es una sombra así, nomás de bonita. Me gusta muchísimo estas sombras. Que la puedo usar en el día o en la noche, depende como cree la combinación. Pero es una sombra muy, muy bonita. Estas sombras de Clarins me parece que son muy buenas, pigmentan bastante bien. Son muy lindas, como sedositas. Me gustan mucho las sombras de Clarins. A ver, otro producto. Tengo muchas cositas aquí. Voy a mostrarles. Ah, también tengo de Clarins. Tengo también este estuchito que viene así, con este empaque tan mono, tan bonito. Tiene como un imán acá y salir así. Lo más de bonito. En este estuche, es un espejito. Lo más de lindo. Y contiene estas sombras. Cuatro tonos. Un pincelito, así para hacer como delineados, o difuminar. Y este aplicadorcito tradicional. Tiene estos cuatro tonos. Este azul, lo oscuro muy bonito. Un rosado pálido, un rosado más fuerte. Y este plateado. Muy, muy bonito. La verdad es que pintan, pigmentan bastante bien. Es un poquito nomás y pigmentan bastante, nomás de bonito. Muy bonito. Bueno, otro producto que quiero mostrarles, que está dentro de mis favoritos. Ah, es este labial de Clarins también. Que me encanta el empaque. Es lo más de bonito. Es así plateado, glamoroso, todo lindo, con una vaquita roja. Lo más de lindo. Es pesado. Es un labial bastante pesado. El Clarins tiene muy buenos productos. Este es un labial precioso. Es un rosadito, así lo más de lindo. No es un rosado escandaloso. Es muy, muy lindo. Que se puede usar en el día. Sin ningún problema. O se puede utilizar también en la noche. Es lo más de bonito. Y es muy cremoso. Es humectante bastante. Es bien, bien lindo este. Este labial de Clarins. Este es el tono 722. El tono 722. Que otra cosa tengo que he usado muchísimo. Ah, bueno. Estas sombras minerales de Sammy. Estos productos los descubrí ya a finales de diciembre. Son unos productos que, a pesar de ser muy económicos, son productos de muy buena calidad. Estas son unas sombras minerales. Tienen estos tres toros. Bien lindo. Pimentan lo más de bien. Tiene ese morado tan fuerte. Este es un... como un aguamarina. Hermoso. Y este gris. Pimentan súper bien. La marca es Sammy. Si no estoy mal, la verdad es que no he averiguado mucho sobre estos productos. Si no estoy mal, es una marca ecuatoriana. O por lo menos estos fueron fabricados en Ecuador. No sé realmente. Tengo que investigar más sobre ellos. Pero la verdad es que son buenísimos los productos. He probado también los delineadores y me han gustado mucho. Las sombras minerales son buenísimas. Tienen unos colores como diferentes a los que uno encuentra por ahí. Que uno siempre va como en busca de nuevos tonos. Y siempre encuentra como los mismos tonos en diferentes marcas. Y bueno, en esta lo encontré como unos tonos distintos. Que me gustaron muchísimo. Así que Sammy. Me encanta Sammy. ¿Qué más tengo para mostrarles? Bueno. Favoritos. ¿Qué más tengo? A ver. De sombras. Ah, bueno. Este tono. Esta es una sombra. Una sombra normal para ojos. Café. Este es el color Camel. Y es de la marca de Vogue. Vogue. Buenísimo. Yo lo utilizo para las cejas. Me gusta mucho porque va muy bien como con mi tono de piel. Con mi tono de ceja. Con mi tono de cabello. Hace buen juego. Y me gusta muchísimo porque es... Es... Una sombra como muy discreta. Y me gusta como me deja la ceja. La verdad es que hoy no llevo... No llevo pintura en la ceja. Pero bueno. Vamos a aplicarlo. Con una brochita. Una más. Una brochita. De esta celular. Para mostrarles. Y yo me aplico poca cantidad. Que no se... Me vea como tan... Tan pintadas. Una brochita. Y me va muy bien el color. Es el color Camel. Y me va muy bien el color. Es el color Camel. Y listo. La verdad es que a mi me gusta como me queda. Me gusta como se ve. Y bueno. Ya les dije que es. Color Camel. De Bo. Otro producto. Que me ha gustado. A ver. Esta sombra. De Natura. Natura 1. Esta sombra de Natura 1. Es el color Preta 1. Preta 1. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una sombra. Negra. Preto. Preto. Como dicen los brasileños. Brasileños. Es un negro. 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 Esto es un poquito. Una pasadita. Una rociadita. Y viene enseguida. Pigmenta. Es un negro. Negro. Negro intenso. Un negro buenísimo. Para crear. Esos looks. Ahumados. Para la noche. Así que. Excelente producto. Este. Me encanta. Me gusta. Muchísimo. Muchísimo. Esta sombra. De Natura 1. Entra en mis favoritos. Otro producto. Que no puedo dejar por fuera. Porque este si. Desde que lo vi. Me encantó. Por los brillos. No saben. Como me gustan tanto los brillos. Pero esta es una sombra de Kiko. Es la número 27. La tengo toda sucia. Es un color hermoso. Es un verde precioso. Es un color como negro de fondo. O un verde muy oscuro. Y encima tiene como muchos destellitos. De tonos entre azul y verde. Y dorado. Es una sombra preciosa. Que yo no me canso de usarla. Creo que en muchos videos. Ya la he usado. Porque me gusta muchísimo. Esta sombra de Kiko. Me parece bellísima. Bellísima. Así que entra en mis favoritos. Otro producto. Que no dejo atrás. Porque le di palo. Lo utilice bastante. Durante 2012. Y sigo usando. Y todavía me queda producto. Buenísimo. La verdad es que esto tiene. Tiene que. Tiene que. 2.5 mililitros. Es el Smashbox. Photo Finish Primer. LC. No. No. Como es la cosa. Photo Finish. Lit Primer. Este primer de Smashbox. Lo utilice bastante. Lo he utilizado muchísimo. Lo sigo utilizando. Y creo que me queda todavía mucho por utilizar. Que aunque tiene solo 2.5 mililitros. Pienso que tiene bastante. O es que yo utilizo muy poquita cantidad. Nomás. Y con eso me baja. Y me sobra. Pero buenísimo. Buenísima adquisición. Porque siento que le he sacado el jugo a este producto. Y la verdad es que es un primer muy bueno. A mí me fija muy bien la sobra. No sé si es porque yo no he probado uno mejor que este. Pero hasta el momento este es el que más me ha gustado. Entro a mi favorito. Otro que. No dejo atrás. Es este labial. Que lo tengo. Horrible. Horrible. Vamos a ponerlo un poquito decente. Antes de mostrárselo. Que es un labial ya trillado. Ya muy demasiado famoso. Ya en internet. Ay 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 ay. Vamos a dejarlo medio decente. Porque no. No puedo hacer. Maravillas con este labial. Ya lo tengo. Aquí hace mucho calor. Entonces el calor. Lo tiene ya demasiado erretido. Es un labial bastante humectante, es este de Knits, el color Thalía, el Thalía que es el número 529. Este famoso labial, la verdad es que me lo he comido, me lo he consumido y ya lo tengo acabado, pero es bellísimo el labial, es un labial que utilizo a cada rato, me encanta. Este entró también en mis favoritos que le di mucho palo. Otro producto que me gustó mucho, me ha gustado mucho, me sigue gustando mucho, es este pigmento de SP Pro. Esta es una marca que aún creo que no la están comercializando al exterior, no la están exportando. SP Pro, es una marca profesional de maquillaje, muy buena, que yo por ahí hice un video de los labiales de SP Pro, pues son labiales muy buenos, son productos buenísimos. Y este, esta sombrita, este pigmento es una delicia, una belleza. Está aquí bien doradito, también lo he utilizado muchísimo porque es un pigmento hermoso. Es un dorado, pero intenso, divino y con muchos destellitos de otros tonos como tornasolados, así que a mí me encanta. Me parece que es un pigmento precioso y que no puede faltar el tono dorado para hacer esos looks tan bonitos, tan especiales, porque yo lo he utilizado de mil formas, lo he utilizado cuando hago ya un look especial. Entonces quiero darle un toque de brillito, de hecho en poquita cantidad, entonces le creo efectos como de brillito al look que creé. Así que me gusta bastante, lo utilizo solo, de misma manera lo utilizo en el labial, en las uñas, para iluminar un poquito, excelente, un multiuso, mi pigmento, me gusta muchísimo. A ver otra cosa, ah bueno, tengo este delineador permanente de Natura, que también lo he utilizado bastante. No sé cómo no me lo he acabado, pero la verdad que no quiero que se me acabe. Es permanente y es un delineador buenísimo, que pinta muy muy negro y se pija muy bien. Me gusta, yo lo utilizo así directamente sobre el ojo, o si no lo utilizo con una brochita de estas biseladas, aplico así el delineador en la brochita y luego me lo extiendo por el ojo. Ya que aquí no tengo, no tengo delineador en gel y no lo he conseguido, la verdad que no lo he conseguido aquí en la papel. Entonces lo utilizo como si fuera un delineador en gel. Esta entre mis favoritos es el China Glaze, este tono morado tan precioso, es un morado intenso divino. Es el número 567 Coconut Kiss. Díganme si no es un morado divino, es que es un precioso este moradito, ay lindo. Otros que no se pueden quedar por fuera son estos esmaltes de Bardot, que son nomás de lindo, me han sacado de apuro. Yo me los aplico encima de un color, puede ser este morado o encima de otro color. Y luego me aplico estos glitters, glitters. La línea de Bardot Glitter Stream. Tengo estos dos tonos, el Petit número 05 y el Petit número 07. Estos hermosos tonos de Bardot. Estos entraron en mis favoritos porque la verdad es que los he usado bastante, me gustan muchísimo. No sé si se consiguen en otros países, espero que sí porque son buenísimos. ¿Qué más tengo entre los favoritos? Vamos a ver, lo tengo por aquí. Tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este montón. Ya lo tengo nada más por aquí. Ah, tengo este rubor, tengo también este rubor de Natura. Ya lo tengo todo desarmado, pobrecito, se ve que le ha dado buen palo. Este es un rubor con iluminador. Es un rubor rosa muy pálido que he usado muchísimo, me gusta mucho. Porque crea un luz muy natural, este rosita. Y tiene este iluminador que ya me lo acabé. Un rosita brillantico, pálido muy lindo también. Ah, ya. Este es el número. Este pertenece a la línea de Natura Faces. El color blush, ¿qué? Florecer, color florecer. Este es hermoso este rubor. ¿Qué más tengo de favoritos? Para mostrarles. Ah, bueno, en cuanto a perfumes, tengo tres favoritos. Bueno, los únicos que tengo. Los favoritos. Los tres entraron mis favoritos porque les he dado mucho palo. Me encantan estos perfumes. Tengo este de Britney Spears Fantasy. Que es un perfume dulce, pero es un dulce que no empalaga. Es un dulce delicioso. Es una delicia de perfume. Ah, divino. Ya lo tengo casi, casi que se me acaba. Pero, ah, es excelente este perfume. Además, el empaque es lo más de coqueto. Es una belleza, una coquetería tan femenino. Me encanta. Este perfume, ah, es deliciosísimo. Tengo otro que también es dulce. Que me gusta muchísimo. Este sí es un perfume tan delicado, tan femenino, tan romántico. Es un dulce, pero también es un dulce muy discreto. Porque a mí tan dulce como que no me gusta mucho. Pero este es un dulce que se puede llevar. Este es el Burberry de Burberry. Como es. Burberry de Burberry. Es una delicia. Es que huele muy rico. Es muy sutil, muy femenino, muy bello. Huele a mujer bonita. Es una delicia de perfume. Tiene un cintas y calentro. Tiene un cintas y calentro. Delicioso este perfume. Así que no lo quise dejar por fuera. No, este es un muy rico perfume. Tengo este otro. De Decay & White. El Golden Delicious. Este sí es un poco cítrico, pero es elegante. Elegante, es un perfume lo más de seductor, como que ay que atrapa, como que es fresco, como que es rico Vienen así como en esta presentación como especie de una manzanita Todos estos perfumes de K&J son así como una manzanita Este es todo dorado y miren que realmente me está casi acabando Es una delicia de perfume, es una seducción este perfume Delicioso, que perfume tan rico También no lo quise dejar por fuera porque es demasiado delicioso y bueno, es bueno que lo conozcan Cuando vayan a una perfumería, hagan que se los, que les den un probador o que se los prueben en la piel Porque es una delicia y me dirán, ay que delicia de perfume, de verdad es que es muy rico, perfume Bueno y para el cabello tengo que colocar entre mis favoritos un producto que es algo como extraño de conseguir Porque este producto es un acondicionador, ya este está acabado, pero ya tengo muchos vacíos Que ya los he acabado, este es un producto que viene dentro de los, los tintes para el cabello de la marca L'Oreal Excellence Este se llama, producto se llama, tratamiento acondicionador protector Pero es un acondicionador excelente, es una delicia para el cabello este acondicionador Y la verdad es que solamente no lo digo yo, también lo dice mi hermana que lo ha probado Y las personas que me dicen que lo han usado Es una delicia y que uno quisiera como que, no sé, que lo vendieran Pero no, no lo venden aparte, solamente viene exclusivo para las cajas de los, para los tintes Estos tres para el cabello, pero es una delicia de acondicionador Yo me he hecho un poquito nomás, así como así, me aplico yo nomás Y es suficiente como para que se extienda todo el cabello y me lo suave Y si me lo desenrede, porque yo me desenrede el cabello en la ducha Así que esto me facilita tanto desenredar el cabello Excelente, que me encantaría tanto que lo vendiera L'Oreal Ojalá algún día pudiera ver este video Y como petición te digo que saquen un producto exclusivo para que uno pueda conseguirlo fácilmente Porque, ay, bendito que es un milagro este acondicionador Porque a mí como que no me va muy bien con champú para el cabello ni acondicionador Y la verdad es que yo compro un producto y ya luego me aburro Y bueno, mi esposo me pasa regañando porque yo quiero cambiar una y otra vez este producto para el cabello Pero es que no sé, es que a mi cabello no le va muy bien a algunos productos Y bueno, no es difícil, no es fácil para mí conseguir productos buenos para el cabello Así que yo no recomiendo casi cosas para el cabello Porque nada me va Y me va este producto, me queda muy bien Pero fíjense ustedes que tengo que esperar a comprar una cajita de esas de tinta para el cabello Para poder tenerlo Y lo extiendo lo más que puedo Y otro producto que sí tengo que recomendar para el cabello Porque ha sido como otro descubrimiento dentro de la línea de Keras Taz Yo he utilizado ya varios productos de la línea de Keras Taz Que además es una línea bastante costosa Es un lujo como tener un producto de esta línea, de esta marca Pero la verdad vale la pena porque son productos específicos para ciertos tipos de cabello Para ciertos daños Entonces para ciertas necesidades del cabello Y como que atacan su hace el problema así como que rapidito Me gusta, yo utilicé uno, un tarrito verde Que era para reestructurar la fibra capilar Para recuperar materia Y me sirvió muchísimo Yo tuve un problema grande en el cabello Con un tinte, una decoloración que me hicieron muy fuerte Y el cabello se me rompió bastante Y esto fue lo único que a mí me recuperó el cabello Era el tarrito verde Ahora yo encontré una peluquería Hace ya como tres meses Encontré estos sobrecitos De Keras Taz Que yo creo que es prohibida su venta Son para obsequiar Pero bueno, a mí se me facilita que los vendan en los salones Porque realmente los productos de Keras Taz son muy costosos Si conseguís un sobre de estos por 14 mil pesos Realmente pues para mí es económico Porque un sobrecito de estos Yo lo rindo un mes Si es que no es más Pues porque realmente se usa muy poquito producto Bueno, para qué es este producto que tanto hable y hable Y no les digo de qué se trata Se llama Keras Taz Reflexion Cromarish Es un producto para los cabellos cinturados Es un tratamiento que se utiliza Luego de que ya te lavas el cabello Y te aplicas tu acondicionador Te sacas el acondicionador Te secas bien, bien, bien tu cabello con una toalla Cuando ya lo tienes así bien seco Que ha quitado toda la humedad Pues todo el agua además Aplicas un poquito Poquita cantidad de este producto sobre el cabello Y es como mágico Porque tú sientes esa suavidad en tus manos En tu pelo Como que el cabello queda así Después de la lavada Era como que enredado Como esponjado Y después de haber pasado la toalla Como que se esponja más el cabello Y con este producto Me aplata como que todo así Como que mágicamente Y es como emocionante Yo cada vez que me lo aplico Como una sensación de ¡Ay! ¡Qué magia! ¡Qué conforto! Como se tiene el cabello así Me lo dejo Por ahí como cinco minuticos Mientras hago otras cositas Me lavo la carita Y esas cosas Me lo dejo cinco minuticos Y luego me lo retiro Y el cabello la verdad es que queda Increíble Suave Brillante Precioso Entonces esto es mágico Y tenía que mostrarse Venden el Pues el tarro El tarro grande Pues aquí vale Como 150 mil pesos Aquí en Colombia Es carísimo Entonces esto es una opción Excelente Así que se los recomiendo Buenísimo ¿Qué más tengo para mostrarles? Ya creo que eso es Todo Todos mis productos favoritos No tengo favoritos Productos para el cutis No les muestro Porque la verdad es que No me ha ido como tampoco Así muy bien Con los productos para el cutis Tengo unos en uso ahora Que bueno Si me sirven para Lavado diario Para que Para mantener el cutis Pero no ha sido algo Que yo diga ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tengo que ponerla aquí En mi favorito Porque Se los tengo que mostrar Se los tengo que recomendar Porque son buenísimos No, la verdad es que no Entonces Por eso no los incluí Pero más adelante Si no experimento Con algo bueno Pues se los Doy a conocer ¿Ok? Así que bueno Todos son mis Favoritos Espero que les haya gustado Que no se ven a aburrir Con tantas cosas Con tanto bla 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 Y espero que me den Sus opiniones Si han probado Algunos de estos productos Pues que me comenten También Y pues compartamos Opiniones Respecto a productos Específicos Y Y bueno Espero que les Les Sea Este video ¿Ok? Así que bueno Con a mí me encanta Ver productos De favoritos La verdad es que Yo me entretengo mucho Viendo los videos De compritas Y de favoritos La verdad es que Son mis videos favoritos Me gusta verlos Porque uno Aprende Conocer otros productos Entonces ya uno Va como con una idea De un producto Antes de comprarlo Entonces Por eso me parecen Súper útiles Estos videos Entonces bueno Con mucho cariño Les hice este video Así que bueno Nos vemos en un próximo video Bye